Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según el momento en el que ustedes vayan a ver esto que se llama el entretiempo, ¿qué hacemos acá en el colectivo de datos americanos para hablar de historias, de anécdotas, de situaciones particulares que vive el América de Cali y el fútbol de la Selección Colombia General? Porque nosotros no tocamos a otros equipos en este espacio. Saludo a mis amigos, a mis compañeros, para saber cómo están y cómo están dispuestos para este entretiempo, empezando con Juan Manuel García, el hombre de datos americanos, la cabeza visible. Juanito, ¿cómo va todo? Hola, Juanito, hola, mi grupo de trabajo, mis amigos. Voy con Juanita porque estoy más pelo que un berraco, pero bien, esperando el partido de Colombia y de América, obvio. Don Diego Aristizábal, ¿cómo va? Ya nuevamente en la capital de la república, porque la última vez que hicimos esto usted andaba por acá, por Cali. Pelaos, ¿cómo va? Por aquí, por Bogotá, ¿todo bien? Y firme, firme para el programa. Listo, y para cerrar hoy con el señor Michael Puertas, que se puso a hacer quién sabe qué cosas en Twitter, le bloquearon la cuenta y le tocó volverla a abrir. Le cuentan que se puso a pelear con John Biden y con toda esa gente y pues tenga. No con John Biden, pero sí con los fans de Carolina Sarín, que son casi lo mismo. Señores, ¿cómo están? Qué bueno volvernos a juntar en esto que se llama el entretiempo. Y echemos milonga, echemos milonga de fútbol, que hace rato que no lo hacemos. Listo, se viene una semana con tres partidos importantes para nosotros, vamos a tratar de compilar eso. Tres partidos son uno mañana ante el Cúcuta en Armenia, una sede atípica para ese partido. Lo que mostrará la selección Colombia el viernes ante Uruguay, 3.30. Y por supuesto, el fin de semana el América Equidad. Son los partidos que nos atañen para hablar de lo que se está hablando en redes, de lo que se está moviendo, la suspicacia que hay de que América es el juez de la equidad y que puede con su desarrollo interferir en el camino de millonarios y ser juez de Águilas. Y por qué no el mismo Once Caldas, pero pues la mayoría de hinchas de la América ahora les dio por darle una importancia a millonarios que... A mí me da mucha risa la hincha de la América, la verdad, en un aspecto. Viven diciendo que el Cali vive pendiente de nosotros, pero ahora la gran mayoría está pendiente de millonarios. Entonces, no entiendo por qué se comportan así. Fíjate que ayer, por ejemplo, casualmente hablando de ese tema, el director de la revista Fútbol Total, que es hincha de millonarios, me escribió y las preguntas se las extendió a ustedes, diciendo, el hincha de América, ¿qué quiere? ¿Será que prefieren perder con equidad para que equidad se meta y saque millonarios? Yo le respondí por mí y a mí sinceramente yo quiero ganar. Y más de local. Pero extendí la pregunta a varios grupos americanos y fíjate que mucha gente, lo que dice Jorge, está pendiente de que millonarios pierden, que millonarios queden eliminados y que América sí es posible perder para sacar a millonarios, prefieren perder. Me parece rarísimo, pero bueno, hay gente que es así, ¿no? Pues es que todo... A mí me hicieron la pregunta y pues cada uno responde desde su percepción y desde la forma como mira las cosas. Yo a mí me gusta eliminar a millonarios, pero jugando. Y así lo contesté. O sea, tuvimos la oportunidad de haberlo eliminado en el Pascual y perdimos. Entonces, a mí, y siendo objetivo, para mí millonarios es el mejor equipo que está jugando en este momento. Está jugando bien. Y yo quiero que millonarios estén en la final, pero para volverlo a enfrentar y para ganarles. Pero haciendo marrulla ahí con necesidad para sacarlos, ¿no? O sea que basado en eso que acaba de decir Diego, Juan Carlos Osorio al irse de Nacional no estaba tan loco. En la rueda de prensa él dijo, millonarios es el mejor equipo hoy en Colombia y salieron todos a darle hasta con el balde. Y ahora los números y el fútbol están mostrando lo que el señor Osorio dijo. Venga, eso lo ratifica a esa tablita que enviaron de DirecTV. Dijeron que los últimos seis partidos, haciendo la tabla de posiciones, millonarios fue al líder con 16 puntos. Segundo, Santa Fe con 13. Y América sería del octavo con 8 puntos. O sea, después de la fecha del 14 hasta la fecha, pues hasta ahorita. Hasta Patriotas está en esa tabla. Yo por ahí la vi anoche y Patriotas está por ahí en los... Está de noveno, después de América, imagínate. Con los mismos puntos y con la misma diferencia de gol. Y Nacional debajo. Yo le cuento que si entro a Millos, esa final está buena porque es que Tolima, Tolima bien, Cali bien. Santa Fe está ahogando bien. Nacional nunca va a dejar de ser. América, Junior, que es el equipo. Uy, esos ocho van a estar. ¿Sabe qué es lo bueno para ir con Michael? Que muy seguramente Santa Fe, Tolima, Deportivo Cali, y yo creo que entre América y Pasto está el otro cabeza de serie, se van a enfrentar sí o sí a Junior Nacional. O sea, vamos a tener matamatas de equipos duros. Porque generalmente hemos tenido matamatas con una alianza, con una equidad, con uno que se mete de esos raros. No me refiero a América. Ahorita, una pregunta. ¿Cómo es eso? Los cuatro primeros quedan sembrados como cabeza y se enfrentan a los... Se sortean. Y rematan de visita. Y rematan de visita a los cuatro primeros. Exacto. Eso es lo único fijo, que remata de... No, no, no. Remata de local. De local. De local. Perdón, de local. Es que necesitamos quedar entre los cuatro primeros. Para rematar de local, sí, claro. Pues para mí hoy vale tres hectáreas porque como no hay público, a mí me da lo mismo. A mí la verdad me da lo mismo. Ah, bueno, sí. No, no, no. Pero sí los rivales contra los que nos enfrentamos. No por localidad. Ah, bueno. Por los rivales, sí. Claro. Pero ahora tampoco se puede. Tres, cuatro o dos. Si somos tres, cuatro o dos, evitamos a Tolima o a Santa Fe. Pues nos tocaría con Junior Nacional. O sea, tampoco es que sea tan fácil. O sea, la gente va a ser buena. No, y con millonarios. Si entra, pues es que es él. Michael, hágale. Michael, hágale. Bueno, yo no creo que millonarios... La verdad, yo no creo que millonarios clasifique. Primero que todo. Yo tampoco. Yo no creo que millonarios clasifique y yo no creo que América tenga que ponerse en esa actitud ridícula de regalar un partido solamente para dejar afuera un rival. Porque siendo objetivos, millonarios le pegó un paseo a la América en Cali. Teniendo América, ¿cómo eliminar a millonarios? Porque América ganándole lo dejaba fuera de todo. Empatándole. Y millonarios viene y le pegó un paseo a la América. Así que me parece un poco traída de los cabellos y sobre todo para favorecer a un equipo que, con todo respeto, ni va ni viene, que no movería, como diría Hernán Peláez, no movería el torniquete como lo es la equidad. No, pero es que no hay torniquete. Bueno, el ciber torniquete. No, pero y otra cosa, Michael. No hay necesidad de arreglarlo con equidad. Es que equidad nos complica siempre. Le hemos ganado una vez. Una vez le hemos ganado. La equidad de los rivales más difíciles que tiene América en Cali. El Pascual. Uy, nos cuesta el trabajo, hermano. Casi todo termina 1-1, unos ganan. Sí. Entonces, los ganaron, ¿no? Gol de Peralta. Y esta equidad de Alexis García es muy jodido. O sea, no creo que haya necesidad de arreglarlo. Ese partido es complicado. Por eso, por eso la importancia de mañana ganar en Cúcuta para no llegar a ningún tipo de cuenta. Ni siquiera empatar. Hay que ganarle. Al Cúcuta le han ganado todos. Al Cúcuta le ha ido allá, le ganó Junior, le ganó Tolima, le ganó... ¿Le ganó Santa Fe? Santa Fe le ganó 3-1. El único fue el Cali que iba ganándole 3-1 y al final le empasaron 3-3. Recién se reactivó el fútbol. O sea que, para mí, empatar mañana sería un papelón. Empatar sería papelón mañana. Además, porque el otro tema que estaba surgiendo en redes era que si América no sumaba estos seis puntos, se podía quedar afuera. Y la posibilidad está. Pero, y ahí entro a meter de una de mi opinión, América, por peso específico, que es lo poco que ha podido hacer en este campeonato, por peso específico, debería sacar los seis puntos. Es que, si usted mira todos los rivales a los que le ganó América, por peso específico les ha ganado. No ha sido por más. Así que, correspondiendo a esa lógica, América debería ganar mañana en Armenia. Sí, es fijo. Pero, digamos, hablando de lo que acabaste de decir, Turco, es que yo ayer coloqué el trino. No es que, así cuando yo, cuando gané el Kida y cuando miñorero también ganó, yo dije, wepúchica, la gente con 30 puntos hace rato, estamos pensando, estamos jugando finales. Y América, si pierde los dos partidos, se le complica esa clasificación. Podemos quedar de octavos o podemos quedar por fuera. Y el tema es que, estamos muy relajados por ese tema. Con este América no se sabe, es que ese es el tema, que hay un partido que juega bien y otro partido salen con unas, con unas cosas raras. Entonces, uno no sabe. O sea, no hay un ritmo estable que uno diga, venimos jugando bien, hemos tirado unos partidazos y después salimos con unas. O sea, yo ayer, yo ayer, ayer vi todo el partido de Pereira y yo creo que el 90% del partido de Santa Fe me perdería los primeros 10 minutos. Y yo veo los, los niveles de millonarios, veo el nivel de Santa Fe, veo el mismo nivel del Tolima y nosotros estamos muy distantes de esos niveles. La verdad, nosotros no estamos con niveles como los que están allá. El Cali viene bajando un poquito y yo no sé si el Cali vaya a llegar a pelear tanto porque el Cali tiene dos torneos y le va a tocar decidirse por alguno. Además, se le lesiona para la vecina, son 10 días, ese equipo va a mermar. Y juega con Vélez. Juega con Vélez. Pero Vélez hoy es una murguillita. No, nos metamos en tías. Vélez es una murguillita. Yo la verdad, yo adoro el fútbol argentino, pero creo que al Cali No, 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 no lo digo por el rival. No lo digo por el rival, sino por el viaje. O sea, un viaje a Argentina a estas alturas va a ser muy desgastante para el Deportivo Cali. Bueno, eso lo hablarán en Te Quiero Cali o en Cali en la red, pero yo no sé. No sé. No la veo ahí. Pero sí, pero sí, Jorgito, uno mira el nivel de Tolima y Santa Fe que ayer jugaron a medias. Hay que decirlo, ayer jugaron a media máquina y jugando a media máquina jugaron mejor que América. Sí, claro. Jugando a media máquina porque los dos jugaron de un tranquilo el partido. No hay coneja aguacero. O sea, que en conclusión, Millonario no se clasifica y mi América ya está listo, ¿no? Eso es lo que... Para mí sí, para mí sí. Es más, yo me atrevo a decir, insisto en la mía, para mí el que se mete se llama Río Negro Águilas. Nadie le hace los números y tiene el calendario aparentemente sencillo. Ganarle a Boyacá, chico, que creo que no es difícil, y jugar contra la suplencia del Cali y hace 31 y no tiene que mirar nada. Pero ese chico es raro también. Ese chico es... Él jugó bien el partido pasado, la verdad. Se le complicó al Tolima, güey. Ah, al Tolima, güey que le complicó. Pero perdió 3-0. No, 2-0. Pero de un minuto 80 para arriba. Hasta un minuto 80 iba a 0-0. No, pero perdió. Sí, pero jugó bien partido. Pero viene ganando, venía ganando. No, le ganó un partido al Bucaramanga y ya, es que... Pero contra Tolima jugó bien, jugó bien. Vos no decís pues que vos ves solo el partido no el resultado, el resultado fue 2-0, pero el partido fue muy buena Chico en Ibarre contra Tolima. Yo no lo vi, o sea, no me atrevo a hablar de... Bueno, yo sí lo vi y estoy diciendo que hubo un partido que mereció haber ganado. Bueno, dejemos ese tema para el programa de Chicote Ama y sigamos. Bueno, entonces, en conclusión, creemos, bueno, Diego cree que de pronto Millonarios sí se alcanza a meter. Es que incluso Millonarios hace los 30 y puede quedar afuera con 30. Claro, sí. Claro. No, 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 yo no le he hecho cuenta, yo no, pero a mí sí me gustaría que entrara Millonarios. Sí. Me gustaría por, por volverlos a enfrentar, porque hay que ganarles, porque... A mí sinceramente no hizo. Porque a mí sí, yo sí creo que... Entre menos duro sea, para finales es mucho mejor. Además que, además que es una campañota, es una campañota, tenía que ganarlos todos y ganarlos, creo que es, y no, pues no es el canso. Ahí se me suscita otra pregunta, ¿por qué la de Millonarios es campañota y tiene 27 y la de América con 30 es de dudarla? No, no, pero me refiero... Por el pico alto. Me refiero a cómo venía. Me refiero a cómo venía y tenía que ganar, no sé, seis partidos seguidos. Y además, mira quiénes le ganan a Millonarios. Mira quiénes le ganan a Millonarios. Le gana, le gana, le gana a Nacional, le gana a América, o sea, le gana a varios, le gana a varios huesos. A dos, a dos huesos, a América y a Nacional. Porque llevan nueve partidos sin perder. A un Nacional que todo el mundo critica, o no. Pero llevan nueve partidos sin perder. Sí, pero América no fue capaz de ganarle. América no fue capaz de ganarle a Medellín. América se dejó sacar un empate en el último minuto. Llevan nueve partidos sin perder y la zona más importante del torneo, que es la última, la de rematar. Ahora, yo... De que le abre al Tolima y al Cali ha sido invicto en la fecha 10 hasta la fecha 15 y ya la están jugando mal. O sea, no están jugando bien como antes. Yo adhiero con Jorge en una cosa. No es una campañota, Millonarios está afuera y Millonarios se puede quedar por fuera. No, 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 ¿cómo que no? Y esos seis partidos le pueden servir pañola. Mirándola toda. Hoy está afuera, hoy está afuera, hoy Millonarios está afuera, hoy Millonarios está clasificado, América sí. Después de la cuarentena han sido el mejor equipo. Claro, negar que la campa... O sea, obviamente empezó muy mal porque veníamos con muy poquitos puntos, pero los últimos partidos para acá vienen tomando. ¿Usted la campaña la cuenta en 19 partidos, no en 6 o 7? pero usted entiende, usted es muy inteligente, usted entiende a qué nos referimos, pues obvio que está eliminado, pero estamos hablando de los últimos partidos. Ayer le leía, ayer le leía a un hincha de Santa Fe una cosa muy cierta, toda la prensa de Bogotá está aplaudiendo a Gamero y nadie habla de Santa Fe, que tiene 37 puntos, que es líder de Santa Fe. ¡Está listo! Entonces, no entiendo por qué a unos se les da prensa y a otros no. Lo de Millonarios es de aplaudir porque tiene una nómina muy corta. Yo desde ese punto de vista sí lo veo. ¿Y sabe por qué? Porque equipo juega bien. Juega bien, a eso me refiero. Yo la aplaudo, pero como campaña es mala. Ah, no, no. Es mala globalmente. Entonces el término no es campaña, el término es cómo está jugando. Obviamente... El remate de campaña, eso cambia todo el sentido. El remate de la campaña de Millonarios. Ah, ¿cómo se volvió? De eso estamos hablando. Jue madre, 10 y 28, como 12, 13. 13, 13. Tenemos 15, digamos. 12, 13. 15. Bueno. 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, así decíamos. Entonces nos falta para cerrar hablar del tema Selección Colombia que juega con Uruguay. Ahí sí los escucho porque ustedes son los que se vuelven locos con la Selección. A mí me parece que Colombia seguramente le gana a Uruguay y es lo único que digo porque Uruguay casi siempre en Barranquilla se asusta. La última vez sacaron un empate. La última vez pero el resto perdió 5-0, 4-1. Vale, digo que para unas cosas Michael dice que lo último sí importa y después Bay dice que no. Él es por llevar la contraria. Está buscando que le cerremos el entretiempo también por estar peleando. Pero yo quería decir algo con respecto al tema de Uruguay. Te acuerdas que cuando hablamos del tema de Venezuela la fecha primera de las eliminatorias tocamos el tema de los clásicos o de la rivalidad y tal. Por ejemplo, yo ese día creo que dije que para mí me parece que Uruguay últimamente se ha vuelto como el rival de nosotros porque estamos luchando en mundiales para clasificar a mundiales en Copas Américas y no sé no es el clásico de nosotros ni nosotros somos el clásico de ellos pero me parece que es de los rivales más parejos que tenemos en las eliminatorias. Yo creo más bien que Colombia debería ganarle a Uruguay porque es un rival directo y estaba más que sabido que los puntos que no se sacan al principio se lloran al final. Colombia debe ganarle a Uruguay porque está jugando en su cancha en una condición que es muy desfavorable para los uruguayos eso fue lo que la última vez les ayudó un poco que cayó un aguacero tremendo en Barranquilla y eso refrescó pero si juega tres y media con el calor los uruguayos demueren. Así que Colombia debería ganarle. Nosotros también. El pronóstico es de lluvia a la hora del partido según dice Ideán. Si Ideán dice lluvia es porque va a ser un solazo ni el berraco. Porque no le pegan ni a mí. Lo dijo más Enrique el peor ese sí es más descachado que un berraco. Pero sí Colombia debería ganarle a Uruguay debe sacarle los puntos va a ser un rival directo para entrar al mundial así que debe sacar los puntos en el metropolitano. Miren con Uruguay nos pasa algo y es si comenzamos ganando rapidito se le van todas. Porque siempre que Colombia les ha hecho un gol en los primeros 15 minutos ese equipo se desbarata. Pero cuando ellos se desbaratan se agrupan y no empiezan el 0-0 el 0-0 ya después nos vuelve un dolor de cabeza hermano. Entonces yo pienso que lo ideal es lograr anotarle rápido. Sí, es verdad también. Fíjate que antes de inventar el programa vi un dato que tiró hincapié diciendo que los últimos seis partidos contra los equipos grandes aquí en Barranquilla o sea Brasil Argentina y Uruguay solamente ganamos uno perdimos uno y empatamos cuatro. Entonces como él critica tanto a Peckerman tiró el dato como para criticar a Peckerman pues para decirle que Peckerman porque el hombre perdimos con Argentina y a quién le ganamos muchachos a Uruguay y la eliminatoria pasada a la del 4-0 después empatamos con Brasil dos veces empatamos con Argentina y empatamos con Uruguay dos dos hace poquito. Fue 4-0 Michael fueron dos de Teo uno de Camilo Zúñiga y uno de Falcao Sí, sí, sí me acuerdo ayer los vi uy qué golazo ese de Camilo Zúñiga ahí se jugaba bueno ahí toca esperar entonces qué pasa mañana en Armenia ante Cúcuta y qué pasará el viernes y en cualquier momento estaremos reencontrando Antes de rematar otro ratico ahí Pielcho ¿cuántas veces en un año natural hemos jugado dos veces en Armenia con dos equipos distintos? ¿primera vez o no? Ah, nunca yo creo Sí Primera vez Porque jugamos contra Chico y ahora contra Cúcuta en Armenia yo creo que nunca ha pasado eso Venga, pero en 2008 ¿no jugamos contra Quindío y contra Pereira? No Pero Quindío ¿por qué jugamos en 2008? Claro No, 2008 2008 Pero con Pereira ¿por qué jugamos en Pereira? Claro, jugamos Jugamos en Armenia Jugamos en Armenia Jugamos en Armenia Jugamos en Armenia Gol dio Tálvaro de Penal Gol dio Tálvaro de Penal Ahí está el dato No, espere ya le digo Espere ya yo lo tengo Fue primera fecha de los cuadrangulares 3-0 La cancha en Armenia con Pereira Sí Víctor Cortés No, solamente jugamos una vez ¿en año natural? Contra el Quindío Gol de Pablo que lo hace como con el como con el contra Quindío y contra Pereira Sí, señor ¿Habes partido en Armenia? Sí, señor Ahí está el dato Noviembre primero jugamos contra Quindío ganamos 2-0 y el noviembre 23 ganamos 3-0 y jugamos contra Pereira Ahí está el dato ¿Listo? Ese es Obviamente sí ¿Sabe quién tapaba en ese Pereira? René y Guita Sí, claro que el tercer gol lo regala a él Sí, señor Sino que ese partido en Armenia contra Pereira como locales Sí, claro Correcto porque el Paco estaba en el Sub-20 en el Sub-20 No, Juegos Nacionales Esa vuelta ¿Listo? ¿Listo? Entonces estamos en cualquier momento conectándonos para hacer esto que se llama el entretiempo Un abrazo para todos y que estén bien Chao Chao, chao Chao, chao Suerte e impulso